Hola, mi nombre es Rodrigo Pérez y vengo de la Universidad de Antofagasta. Principalmente el evento de diseño de Palermo es una oportunidad para poder conocer a los diferentes tipos de expositores lo que se está haciendo en el diseño en el día de hoy, principalmente en Latinoamérica. Y bueno, lo recomiendo porque, claro, nos juntamos entre todos, conversamos, proyectamos y visualizamos el futuro en conjunto en cada uno de los territorios del diseño en Latinoamérica. Así que los invito a todos.